Las horas del Tano están contadas con el equipo de los rayados de Monterrey. Se va, se queda, aquí te platico. Monterrey ya llegó a la Soltana del Norte y era obvio que le iban a preguntar al Tano qué onda con este tema, sensación, ¿seguirá dentro del club? Lo que se manifestó el presidente el día de ayer. Y aunque mucho se ha hablado y se ha dicho de que tiene una relación complicada con los jugadores, el director técnico dijo que... No tengo dudas, 100%. Definitivamente un hombre de pocas palabras, pero, 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 a ver, la contestación tan desesperada y a la defensiva que dio en la conferencia de prensa. Tano, ¿qué dices al respecto? Yo nunca falté al respecto a nadie, al contrario. Yo lo único que quise es que se manifiesten de la manera coherente de su pensamiento. Pero ojo, desde la primera etapa de Mohamed Rayados no ha tenido un técnico que dure más de tres torneos. Ya pasó Diego Alonso, ya pasó Mohamed, ya pasó Aguirre, el Buse y ahora el que está en turno es el Tano Ortiz. Bueno, estaba o está. Este es un tema que no se puede ocultar. Las horas del Tano al frente de la institución prácticamente están contadas. Ya lo dijo el mismo presidente. Están analizando su continuidad.